Se estremece mi Zanluca y a la Clarita Verdía Se estremece mi Zanluca y a la Clarita Verdía Con el pulir de los barros que llegan a Bahoguería Y a la Clarita Verdía Con el pulir de los barros que llegan a Bahoguería Entre rellichos y quietos que se van pa' la bahía Compadre, engancha los muros, mientras templo la sonanta Y a mi ver arrímate, que quiero vivir contigo El camino San José